Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo Y nada más gente, hoy lo que os traigo es otro vídeo, otra respuesta, ¿vale? Y esta vez va a ser para las mujeres que quieren ganar masa muscular si son delgaditas, ¿vale? Así que os voy a estar dando diferentes consejos que os van a ayudar a ganar masa muscular Y también a ponerte más grande si eres una mujer pues delgadita Así que, ¡vamos allá! Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo Y nada más gente, hoy lo que os traigo es un vídeo o una respuesta de muchas preguntas que me vais haciendo Así que si tienes alguna duda, muy importante, que la comentes aquí abajo, ¿vale? Ya que os voy a estar respondiendo en los próximos vídeos Así que nada, vamos a ir dando 5 consejos que os van a dar y que os van a ayudar a subir de peso si eres una mujer delgadita Lo más importante al principio, si eres delgadita tienes que saber qué es lo que hace que no subas de peso Así que normalmente tiene que ser a una mala calidad a la hora de comer, comer por comer, falta de actividad Estos son los errores más comunes Es muy importante que cuando veas que algo no está funcionando bien Echar la mirada atrás para saber si las cosas que estás haciendo están bien El primer consejo que yo os voy a dar sería empezar a comer con más frecuencia, ¿vale? Es muy importante que llegues a las calorías que necesitas durante el día, ¿vale? Las calorías que necesitas durante el día va a hacer que marques, ¿vale? O sea, que estés más delgadita o que vayas a ganar masa muscular Así que es muy importante, yo os recomiendo que si tu ingesta calórica normalmente es de 2000 calorías, ¿vale? Y es muy importante también saber pues la altura que tengas, el peso que tengas Y más o menos tener un equilibrio, ¿no? A la hora de comer, pues saber qué es lo que necesitas para mantener tu peso Y cuánto te hace falta para subir de peso, ¿vale? En este caso, muy importante comer con más frecuencia Y también pues yo recomiendo que cada dos o tres horas, ¿vale? Intentar alimentarte y o sea, intentar ingerir pues lo que necesitas Carbohidratos, grasas saludables Y también intentar pues comer todo lo que necesita pues la fruta y todo eso, ¿vale? Es muy importante tener una alimentación saludable y equilibrada y completa Así que este es el primer consejo que os doy Vamos a seguir y vamos a dar el segundo Como segundo consejo que yo os voy a dar es que empecéis a escoger lo que son los alimentos con más nutrientes, ¿vale? En este caso pues la legumbre, mariscos, pescados, productos lácteos, nueces, semillas Y la fruta, ¿vale? Las frutas también nos van súper súper bien Y las verduras Así que estos alimentos, por eso digo que es muy importante Este consejo también lo he dicho al principio Porque es muy importante ya que es importante tener alimentación completa Así que si tú ingieres pues todos los nutrientes que necesitas durante el día También eso se va a encargar a ponerte mucho más grande Y también a estar equilibrada Tener un cuerpo más equilibrado Más estético Así que este sería el segundo consejo Vamos a pasar, yo lo tengo aquí todo apuntado Porque si no pues me lío Así que importante también Como tercer consejo Es que si es complicado llegar a tus calorías O no tienes muchas horas para poder comer y comer de una manera equilibrada Yo os recomiendo que también incorporeis batidos, ¿vale? Tener batidos pues por ejemplo De frutas, ¿vale? Y hacer una combinación entre frutas Si hace falta pues con verduras también Pues yo recomiendo que sean con proteínas, ¿vale? Que sean batidos con proteínas Pues le echas a lo mejor un plátano Un aguacate Yo que sé, clara de huevo o algo así Estos serían consejos que yo os voy a dar Que de verdad os van a ayudar Para ganar masa muscular Y para subir de peso Si eres una mujer delgadita o delgada, ¿vale? Así que estos serían tres consejos Vamos a ir a por el cuarto, cuarto consejo Elegir los productos lácteos enteros Esto de alguna manera os va a proporcionar pues tanto las grasas También las proteínas que necesitas Y también lo que es el calcio y todo lo que necesitamos Así que los lácteos también nos van a ayudar A ganar masa muscular Y a subir de peso Ya que pensar que el cuerpo y los músculos Normalmente lo que necesita es la proteína, ¿vale? Y los lácteos muchas veces pues la mayoría tienen la proteína Y eso es lo que se va a encargar a ponerte y a construir más músculo Este sería como el cuarto consejo que os doy, ¿vale? Tener en cuenta pues los alimentos que necesitas Estos son los alimentos estrella Y también consejos que de verdad os van a ir súper súper bien Para ganar masa muscular Mucha gente que relaciona lo que es poca actividad con ganar masa muscular Eso no es así, ¿vale? Esto es un mito Y es importante empezar a llevar un entrenamiento Empezar a entrenar de una manera que de verdad os vaya a funcionar De la mejor manera, de la mejor forma Aquí en el canal vais a encontrar diferentes vídeos Diferentes rutinas que de verdad os van a ayudar, ¿vale? Y recomiendo que también hagáis ejercicios con peso, ¿vale? Es importante tener en cuenta que si haces ejercicio con peso No te vas a poner muy grande, ¿vale? O sea, no vas a ser como... Porque hay mucha gente que dice que si haces pesas Vas a tener un cuerpo... O sea, si eres una mujer y haces pesas Vas a tener un cuerpo de un hombre Y eso es mentira, es totalmente mentira Solo lo que va a pasar es que vas a tener los músculos mucho más maduros Y también vas a tener una estética muchísimo más completa Así que hay que tener en cuenta que hay muchísimos mitos Y es importante tener en cuenta estas cosas, ¿vale? Así que estos son unos de los consejos que yo os voy a dar hoy Que espero que os haya gustado, ¿vale? Si queréis que haga una segunda parte de esto Pues comentármelo abajo en los comentarios, ¿vale? También seguirme en todas mis redes sociales Donde Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción Y importante, suscribiros Si les sois nuevos en el canal Suscríbete y muy importante Activar la campanita de notificación Para que os salgáis a YouTube cuando hay un próximo vídeo Así que me despido y nos vemos Chao, chao Adiós